Yo sé que no vendrás Por eso ya, tanto la vivo Dejaré como el amor Tanto mejor, ahí como el mío Dejar ir a vivir Hay en este mundo de tristeza Dejar la vida a mi manera Yo quiero ser Hay nada más Prefieraré ir Y recontar Un nuevo amor Tanto mejor Quise olvidar Tanto mejor Quise vivir Hay nada más Todo si marido ahí Quise vivir Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto me olvido Dejarme un nuevo amor, tanto mejor Ay, como el mío, dejarme la vivir Ay, en este mundo de tristeza Dejarme la vivir, ay, mi madre Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré y recordaré Un nuevo amor, tanto mejor Quise no olvidar, tanto mejor Quise no vivir, ay, nada más Don't see my way Don't lie, don't lie Don't lie, don't lie Oh, no, 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 ni, no, no, ni, no, 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 no ¡Gracias!